Hola, mi nombre es Ana, estudio en la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. A continuación les leeré una lectura llamada Menos Porcelana de Luz América Alvarado con el propósito de viralizar la lectura. Quiero creer que el corazón es materia dúctil, un tejido que se regenera cuando lloro en sueños o a escondidas. Si fuera más esponja y menos porcelana, resistiría cuando sus manos me dejan caer. En medio de una guerra fría, el corazón atrincherado en el estómago pide una tregua. Tantos besos que parecen compañía me saben a pólvora. Si fuera menos vísera y más piel, bastaría un jabón para desinfectar las llagas. Las dudas olerían menos a miedo y los hombres, en vez de refugiarse en las palabras, se acercarían para oler mis latidos. Imagina un corazón de mil brazos que se vuelve fuente, raíces o pardada. No importa si el ritmo de su voz estalla o hace música. Mi corazón nunca será piedra para afilar cuchillos. Muchas gracias. Gracias.